Bona nana, bona nana Si llevas la CJM en el folio Es una historia de amor y odio So listen to me now Viste que no he sido el mismo desde el día que te fuiste Ya no hay armonía y melodía siempre triste Es dolor sin tu amor que me diste Que me diste Viste que no he sido el mismo desde el día que te fuiste Ya no hay armonía y melodía siempre triste Es dolor sin tu amor que me diste Que me diste Luz, que quiero sentir siempre que sientes ahí tú Nada es suficiente si no estás tú Por más que me sienten, brinda mi sol y yo Detrás de sus nubes tierra azul Cuánto tiempo, cuánto daño, cuánto miedo, cuánto engaño Cuánto cuento y tanto apaño, tanto juego, tan extraño Cuánto tienes, cuánto valgo, ella entra, yo me salgo Vas deprisa, seré un galgo Yo go, yo go, yo Viste que no he sido el mismo desde el día que te fuiste Ya no hay armonía y melodía siempre triste Es dolor sin tu amor que me diste Que me diste Viste que no he sido el mismo desde el día que te fuiste Ya no hay armonía y melodía siempre triste Es dolor sin tu amor que me diste Que me diste Lo pienso y lo reflexiono Y al final de todo siempre me quedo solo Lo ignoro Yo no sé cómo puedo arreglar esta situación de dolor Y tu cuerpo me quema Yo no sé que me eras morena Que me da que me envenena Que me da que me quita la pena, pena No quiero volver a ver tu cara No solo la distancia nos separa Viste que no he sido el mismo desde el día que te fuiste Ya no hay armonía y melodía siempre triste Es dolor sin tu amor que me diste Que me diste Viste que no he sido el mismo desde el día que te fuiste Ya no hay armonía y melodía siempre triste Es dolor sin tu amor que me diste Que me diste Veo que esto llega a su fin No pienses porque es así en todo el tiempo No fui feliz, no me has querido casi No sé cómo puedo darte las gracias Por esa gota que colmó mi mal Ya se acabó, digo se acabó Ya no me podrás engañar Y si mis ojos se empañan Será que me daña que no fuera mucho mejor Yo no sentí como tú apagaste mi luz Y con ella mi voz No mereces ni un adiós Y por Dios que te echaré de menos Sé que por los pelos me iré muy lejos Soy yo quien te dejo No me va a dejar que me dejo